La pregunta que Xochitl Gálvez le hace al resto de las candidaturas es la siguiente. ¿Está usted de acuerdo en los gobiernos de coalición? ¿Considera usted que son un instrumento de gobernabilidad útil? ¿Qué propuestas de reglamentación le parecen necesarias para su puesta en marcha? Comenzamos con el minuto de Jorge Maínez. No solamente de los gobiernos de coalición, yo en general creo que es mejor un sistema parlamentario que distribuye mejor el poder, que es más justo, que es más representativo del sentimiento de una nación, un sistema de representación pura como el parlamentario y ese es el que da lugar a mejores gobiernos de coalición, porque el problema de los gobiernos de coalición en la lógica política actual es que sucede lo que sucede con su coalición, que los dirigentes del PRI y del PAN se reparten las candidaturas, se reparten el poder, como se repartieron por cierto el poder o intentó Marco Cortés, que él mismo lo enseñó en un tuit, el gobierno de Coahuila incluyendo notarías, órganos autónomos que dicen defender y respetar y faltándole al respeto a la voluntad democrática del pueblo de Coahuila. Eso lo hacen en todo el país, lo hacen a nivel nacional, así lo hacen en Nuevo León y por eso se aferran, por eso quisieron que el que hoy es su candidato alcalde de Monterrey fuera el fiscal del Estado. Imagínense el cinismo con el que el PAN actúa. ¿Está usted de acuerdo en los gobiernos de coalición? ¿Considera usted que son un instrumento de gobernabilidad útil? ¿Qué propuestas de reglamentación le parecen necesarias para su cuesta en marcha? Un minuto, Claudia Sheinbaum, por favor. Para el México de hoy, pienso que como está la Constitución, con la mayoría que representa un proyecto de nación y la representación de las minorías en el poder legislativo y en los distintos ámbitos de la democracia. Ya aprobamos el Pacto por México, miren a dónde nos llevó. Siempre hemos luchado por la democracia. Luché de joven por la democracia en los sindicatos, por la democracia en las universidades. Luchamos contra el fraude electoral de 1988. Luchamos contra el desafuero de Andrés Manuel López Obrador en el 2004. Del gobierno de la candidata del PRIAN. Luchamos también contra el fraude electoral del 2006. Luchamos contra el fraude electoral del 2012 con la gran compra de votos que se hizo en aquel año. En el 2018 el pueblo de México despertó. Y hoy se vive una democracia. Miren la marcha de hoy, la pluralidad, la democracia. Tiempo. Le repito su pregunta, Sachil Gálvez. ¿Está usted de acuerdo en los gobiernos de coalición? ¿Considera usted que son un instrumento de gobernabilidad útil? ¿Qué propuestas de reglamentación le parecen necesarias para su puesta en marcha? Un minuto. Por supuesto que estoy de acuerdo con los gobiernos de coalición y yo voy a representar un gobierno de coalición, pero no sólo con los partidos que me trajeron a la presidencia. Yo sí me voy a sentar con todos. Voy a ser una presidenta daltónica, con los guindas, con los rojos, con los verdes, con los amarillos, con los naranjas, con los azules, con todos. Porque somos un país plural, somos un país que tiene que construir consensos, somos un país multietnico, pluricultural, donde hay diferentes pensamientos. Entonces, por supuesto que voy a tener un gabinete plural, un gabinete donde esté representada la sociedad civil y por supuesto que hay gente de Movimiento Ciudadano que yo le reconozco y que también invitaría. Yo creo que tenemos que poner fin al presidente que habla, habla, habla para entrar a una presidenta que escucha, escucha y resuelve. Por lo tanto, para mí la solución sí son los gobiernos de coalición. Vamos a las réplicas, mismo orden, mismo tiempo. Comenzamos, Jorge Maynes. Sí, creo que más importante que pensar en el beneficio de los partidos como se ha hecho en los últimos años en México es diseñar gobiernos que le cumplan a las ciudadanas y a los ciudadanos. Si no, con coalición o sin coalición, los gobiernos no tienen sentido. Y lo que necesitamos es una ley de rendición de cuentas que permita que las promesas que se hacen en campaña sean exigibles, que los compromisos que se hacen en campaña sean exigibles. Por eso presentamos una ley de resultados garantizados para que las ciudadanas y los ciudadanos puedan llamar a cuentas a los gobiernos a cumplir con lo que se comprometieron. También necesitamos hacer más barata la democracia. No puede ser posible que solamente quien pueda pagar espectaculares anuncios millonarios pueda acceder al poder. Por eso nosotros hemos hecho una campaña distinta desde las universidades en México. Nunca antes un candidato presidencial había visitado como nosotros hemos visitado más de 40 universidades. Por eso yo no le voy a servir a los grupos de interés. Por eso yo voy a ser un presidente al servicio de las nuevas generaciones. Un minuto, Claudia Sheinbaum. Sí, por supuesto. Fuimos los únicos que hemos presentado una iniciativa para bajar los recursos que reciben los partidos políticos. Quiero aclarar que esta narrativa que han estado haciendo los del PRIAN de que viene el autoritarismo, que hay autoritarismo, es absolutamente falsa. Por eso dije que los únicos que hemos luchado por la democracia en nuestro país, la democracia verdadera somos nosotros. ¿Para qué hacer otra ley si ya está la revocación de mandato a la que también se opusieron? Y las consultas públicas. Vamos a recordar una consulta pública. En el 2013, una de las mayores reformas que tuvo la Constitución con la reforma energética, se presentaron dos millones de firmas para una consulta pública y se negó. Eso no es democracia. El odio, la calumnia, tampoco es democracia. Y quiero aclarar, porque están diciendo que vamos a cerrar las iglesias. Absolutamente falso. Y también están diciendo que vamos a anular la propiedad privada. Falso. Cerramos con su minuto, Xochitl Galvez. Para darles una idea del nivel de autoritarismo de este gobierno, en los seis años el presidente nunca se reunió con la oposición. Es más, fue seis veces a Badiraguato. Allá sí le recibió atención los criminales, pero nosotros nunca le recibimos atención. Y Claudia es igual. Claudia no te voltea a ver, no te escucha, es indiferente. Ella tiene este corte autoritario igual que el presidente. Pero bueno, en estos tiempos sí necesitamos escuchar, necesitamos dialogar, necesitamos construir consensos. Imagínense ustedes que por haber hecho esta manifestación, que le sigue doliendo tanto a la señora, porque obviamente salieron los ciudadanos libres. ¿Por qué? Porque yo me he comprometido a defender al INE, yo me he comprometido a defender a las instituciones democráticas. Por eso la gente salió a respaldarme por miles y miles sin un solo acarriado. Eso es.